Hola amigos, en esta oportunidad acompañenme a elaborar un lindo detalle con el vasito de los viejitos y a ustedes le pueden colocar el vasito de su preferencia por acá estoy empezando desde cero la cajita, ustedes saben que utilizo cartón maule ya lo que hago es recortarlo una vez que lo tengo marcado para empezar a doblar acá lo que estoy haciendo es sacar las pestañas y ahora si empezamos a armar nuestra cajita lo bueno de esto es que la pueden ajustar a su tamaño si la quieren pequeña o grande ya lo que hago es colocar silicón para poder armar la caja y por aquí la tengo lista, le voy a dejar las medidas por aquí por si la quieren hacer del mismo tamaño y ya le coloqué el oasis ya acá tengo el vasito con los palitos, la coloqué con cinta y lo que voy a hacer es colocarlo en la caja lo voy a colocar en una esquina pero si ustedes quieren lo colocan en otra parte también le voy a colocar esta cerveza ya que al otro detalle le colocamos un accesorio a este le vamos a colocar una cerveza y ahora si vamos a empezar colocando todos los dulcecitos en una esquina empezamos desde la parte de adelante y continuamos con la parte de atrás por último le coloco esta galleta en la parte de atrás por acá tenemos la cajita casi lista y ya luego le coloqué el globo, no le había grabado este pedazo pero lo que hice fue colocarlo en la parte de atrás y le coloco una tarjetita con una frase bonita igual estas tarjetas mayormente siempre vienen personalizadas al gusto del cliente ahora si voy a continuar colocándole el papel seda o también llamado papel globo lo doblamos de esta manera, le colocamos un puntito de silicón y ya luego lo pegamos a la caja por acá les muestro como quedó todo completamente lleno sin dejar espacios acá lo que hago es recortar porque hay unos papelitos más largos y no me permiten ver el dulce y con esto lo que hago es rebajarlo como el vasito me había quedado muy abajo lo que hice fue colocarle otro pedacito de oasis lo pegué con silicón y con eso me le dio altura por acá tengo un globito R5 y voy a sacar tres globitos de acá lo que hago es empezar un redondito en la parte de la boquilla primero y ya luego con la más grande saco dos y me queda de esta manera ya con la ayuda de la pistola de silicón le coloco unos punticos y lo pego al globo ahí ya lo tenemos pegado al globito y también le voy a colocar un lacito en la parte de la cerveza por último le voy a colocar la cinta en la parte de abajo de la caja para terminar de decorarla le coloqué esta cinta roja metalizada y también le coloqué una rosadita con punticos en la parte de arriba este detalle no solamente podría ser para mujer sino para hombre y ya solamente se le cambiaría el color amigos de esta manera nos ha quedado el detalle vean que bonito, fácil y sencillo de hacer espero que lo pongan en práctica y que les haya servido mucho si les gustó no se olviden compartir, darle like y nos vemos en un próximo contenido ¡Gracias! 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 ¡Gracias!